No, pero yo sí tengo una foto, que a mí no me importa. Bueno, a mí sí me importa, pero lo que quiero para que vean que la vida es larga y que aquí y todo, ahora mismo se sabe todo por fotos. Por eso es que digo que está aquí desde las 3 de la tarde, ¿entiendes? Porque desde las 3 de la tarde está armando... Yo tengo fotos tuyas con otra mujer que no es tu mujer. Ponla ahí, ponla ahí. No, no, espérate un momento. Espérate. Oye. Haz una encuesta ahí, tengo la foto. Con una encuesta, con la... Oye, usted no venía con esto, está bueno ya con la foto, que esta plataforma no es para estar sacando... No, 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 estás loco, si yo encontré tantas fotos, mire, encontré fotos de Piyín, el que trabaja aquí. ¿Quiénes fotos? Con una mujer, no es su mujer. Encontré una foto de Ronnie, encontré una foto, ¿sabes quién? De José Cole. Rapidito. Y tuya, tírame la de Carlucho primero. La de Carlucho, tíramela, la de Carlucho. Tengo que verla, tengo que verla, aguanta, aguanta, aguanta. Pero como la vas a ver, si no la ves, todo el mundo la ve, si esto aquí no está preparado. Sí, pero... Una sorpresa, compartan, compartan, que esta fue mujer de él. Mira, mira si es verdad. Ache, mira si es verdad. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Mira si es verdad. Listo, caganza, obvio. Quédate aquí, que te voy a enseñar una foto que traje tuya. Quédate aquí. Es candela, girando, te lo dije a ti. Con una mujer que no es tuya. Mentira, mirad.